Es que, claro, ¿cómo me lleva? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 POM 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 Si? Ehhh... POM 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 Hazlo otra vez, papón. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Acaba. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Me doy de las tres y acá. ¿Tienes controlado? Atentos, quiero con el gato, ¿vale? ¿Sí? ¡Ajá! A cien. No teueras tanto, puede hacer aguantarlo. Pá, 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 pá. Baja ni tiempo. ¿Sí? ¿Qué tal lo derrotó? Tienes un poco. ¿Eh? Tienes un poco ahí. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 E-s-i 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 A ver, ya te lleva Tengo una mano para llevar el tiempo, ¿vale? Si te lo compas aquí, de golpe le hago un testo para que pueda y ya está E-s-i E-s-i ¡Gracias! Chico, vamos a probar esa última Esa es la última Vale, vamos a la larga Una, dos, seis, 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 seis Vamos a ir a la otra vez Si es el momento Lo que tenéis que hacer es ¡Fa, pa, 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 pa! ¡No te pierdas de la película! ¡No te pierdas de la película! ¡No vas a tiempo! ¡Vale, te pierdas de la película! ¡Por ahí! ¡Vamos a hacer lo mismo! ¡Vamos con esto! ¡Tres y... ¡Vamos con esto, todo, todo! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Vamos con la larga de tres! ¡Tres y... ¡Vamos con la larga de tres y... ¡Vale! 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 ¡Vale, volvemos a la larga de tres y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí lo tenemos, después del parabá vienen los pom-pom, rítmica, piszochi, lo hemos trabajado el martes pasado, vamos recordando y vamos a ir avanzando, chicos, venga, recordad chicos, para todos, última, pom-pom, y ya lo tocamos, y viene el bailecito, ¿vale? Última, ¿vale? Pom-pom, la primera clave, no le diríamos nada, pero para la siguiente es eso, ¿vale? Esto queda aquí, chicos, por favor, si estoy hablando, necesito que escuchéis, si no, esto se satura, ¿vale? Gracias, miren, la última, estamos aquí, pa, pa, parabá, para el siguiente pa, ahí lo dejamos, pa, 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 parabá, pa, pum-pum, pum-pum-pum, podemos ir avanzando por ahí, ¿sí? Venga, vamos con ello. De momento, por favor, recordad que después del parabá viene el po-po, ¿eh? La entrada, si escucháis, hacemos po-po-po, ahí tenemos que reaccionar, ¿ya, hermano? Después del parabá, pom-pum, están atentos, ¿vale? Otra vez. ¡M stimulación en el Señor, Ramón, el Centro! ¡De aquí! ¡Solo! ¡Por favor, adiós, adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, por favor! ¡Vos hazte el reporte! ¡Respite así que vamos! ¡Po, po! ¿Vale? ¡Ouverdad del Fa! ¡Gracias! 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 ¡Última! ¡Última! ¡Ahí ya no tienen que hacerlo más! ¿Vale? ¡Sí! ¡Pum! ¡Pum! ¡Como todos! ¡No tenemos que hacer nada! ¡Última! ¡Pum! ¡Pum! ¡Y no hay más! ¿Vale? ¡Hasta ahí! ¡Vamos! ¡Pro! ¡Pum! 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 Música Música